¿Qué pasa con los reyes y príncipes? ¿Qué pasa con los reyes y príncipes? Estábamos acostumbrados antes de la crisis sanitaria. La primera visita de Estado que tendrá lugar será la que Guillermo y Máxima de Holanda realizarán a Noruega. Será entre el 9 y el 11 de noviembre, con varios temas en la hoja de ruta, como la cooperación bilateral e internacional, el cambio climático, la transición energética y la sostenibilidad. Aunque aún no está el programa del viaje definido, no faltará la cena de Estado en el Palacio Real, por lo que tanto la princesa Mete Marit como la reina Sonia de Noruega recuperarán las tiaras olvidadas en sus joyeros. La reina Máxima, en cambio, ya ha tenido ocasión de ponerse una en esta época pospandemia, ya que la lució durante la visita de Estado que, pero no será la única que tengamos en las mismas fechas. La reina Margarita de Dinamarca hará una excepción a su costumbre de delegar en su hijo y su nuera para este tipo de viajes. Y será ella misma la que, quizá por la cercanía, realice una visita de Estado a Alemania. Estará acompañada del príncipe Federico solo en la primera parte de viaje, en la capital del país. Después, la monarca viajará sola al Estado de Baviera. Gracias al avance del programa que ha facilitado la Casa Real de Dinamarca, sabemos que no faltará una visita de madre e hijo a la puerta de Brandenburgo, quizá el lugar más icónico de Berlín, como tampoco otro banquete de Estado, para el que la monarca tendrá que desempolvar las tiaras ya olvidadas de su especie. Y no habrá que esperar mucho para que otra Royal rescate sus tiaras. Porque el rey Felipe y la reina Leticia viajarán a finales de noviembre a Suecia. Aún no se ha confirmado las fechas ni mucho menos el programa que seguirán, ya que todo dependerá de cómo sea en ese momento la situación sanitaria. Pero si nos fijamos en la última visita de Estado que tuvo lugar en Suecia, a la del presidente alemán y su esposa hace escasas semanas, podría darse una bienvenida oficial, además de un banquete de Estado y actividades paralelas en jornadas siguientes, con los jefes de Estado por un lado y sus consorcios. Así que no podemos esperar a que don Felipe y doña Leticia aterricen en Estocolmo, pero sobre todo a ese banquete de Estado que se celebraría en el Palacio Real. Será el momento en el que volvamos a ver a la reina con una de las tiaras de su joyero después de más de dos años. La última que desempolvó fue la tiara de la Flor de Lis con motivo de la entronización de Naruito de Japón. Gracias por ver el video. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen is casting père stale, vídeo dice que Brad Erin